Para los que es la primera vez que participan y se conectan a este canal, recuerdo que estamos en Think Commons, una serie de sesiones sobre Procomún, Open Government y Cultura Libre. Hoy estamos en las oficinas de SIC y tenemos con nosotros a los chicos de BIC y más concretamente de todos ellos están Mauro, Miguel y Esaú. Ya les conocemos ahora en un rato. El tema de la sesión es empoderamiento urbano. Os recuerdo que para esta sesión como hashtag tenemos hashtag EMP URB y entonces os sugiero utilizar este hashtag porque luego al final haremos como un recuento o un resumen con todos los Twitter que se han publicado con este hashtag. Yo, vamos por mi parte, ya paso la palabra a los chicos de BIC que ya iré según vayamos avanzando en la sesión simplemente echando un ojo a lo que vosotros estáis comentando en el chat. Así que yo estaré pendiente de todo lo que vosotros comentéis para luego transmitir esas mismas preguntas a Mauro, a Esaú y Miguel. Así que os invito, siempre realmente ha funcionado bastante bien pero bueno, nunca está de más volver a invitar a tener muy activo el chat porque nosotros estaremos pendientes de ello. Bueno, sin más, ya os paso la palabra a BIC. Bueno, nos vemos ahora en un rato. Buenas tardes a todos y nada, agradecemos que nos reunimos todos hoy y otra vez para hablar de los temas que nos interesan y que nos mantienen activos y os saludamos a todos y damos también las gracias a Think Commons, a Doménico Urbano Humano por contar con nosotros también para arrancar estas sesiones hacerlas más compartidas entre todos y con muchos de los que estáis aquí yo creo que nos iremos viendo una vez salimos nosotros y otras veces compartimos entre todos los que estamos. Hoy os vamos a contar un poco digamos la plataforma del vivero y el fin o los procesos sobre los que trabajamos y queremos compartir con vosotros también pues las inquietudes digamos que nos mueven para ir mejorando procesos y formas como decimos de empoderamiento urbano. El vivero surge en 2008 a ver un momento vamos a poner la presentación es una pantalla completa para que se vea ahí y vale ¿se ve la presentación? a ver ahora lo veis ¿no? tiene que ser bueno espera un momento lo podemos ver así el vivero el vivero es una plataforma que surge de pensar y planear digamos como es la mejor ciudad o la ciudad utópica que podemos construir y ya en el 2008 pues nos dimos cuenta como la ciudad utópica y la ciudad emergente que reclamaba otra forma de hacer las cosas ya estaba existiendo ¿no? y antes que proponer nada pensamos y yo creo que vimos que la forma es empezar a recoger todos los procesos digamos innovadores a través de la ciudadanía que se estaban creando y estaban dando lugar a una nueva forma de hacer las cosas o una nueva ciudad digamos que que se podía construir un poco entre todos ¿no? en este caso en este caso el vivero tiene estas tres metas que definen ya su nombre ¿no? por una parte esta idea de cultivar de ayudar a crecer y de cuidar también las iniciativas existentes porque esas tres labores de darles voz de cuidarlas y de hacerlas crecer están haciendo que otras iniciativas vayan saliendo ¿no? la palabra iniciativa y ciudadana en este caso pues tiene unas especificidades digamos que vamos estudiando y vamos trabajando a la hora de recoger un poco lo que esto significa ¿no? pensamos que las iniciativas ciudadanas por un lado como alternativa y como propuesta simplemente con su existencia van construyendo otro tipo de mecanismos de funcionamiento en la ciudad ¿no? son características de ellas pues la reproductibilidad que tienen ¿no? es decir su capacidad de transferibilidad como unas respecto a otras son muchas de ellas germinales con lo cual ese proceso continuo de germinación hace que puedan florecer también en distintos lugares ¿no? unas contagian a las otras y crean esa especie de ciudad empoderada a través de las iniciativas ciudadanas ¿no? otra de las condiciones claras es la apertura digamos que tienen y como eso promueve el efecto contagio de otra forma ¿no? desde el vivero digamos buscamos o tratamos de desvelar todos los códigos abiertos digamos que que manejan y que permite que gente interesada pues pueda ayudar a reproducirlas en este caso ¿no? iniciativas pues existen muchas y todas ellas ayudan a construir esta idea de ciudad diferente o de ambiente urbano diferente que nosotros tratamos de clasificarlas en distintas especificidades ¿no? que tienen que ver con el sistema en la página luego veremos que tenéis muchas voy a mezclar esto que quizás sea mejor así como las iniciativas que fomentan los procesos de autoorganización otras iniciativas que crean herramientas que nos permiten a todos los demás trabajar con ellas y poderlas crear iniciativas que en su propio trabajo ayudan a generar una identidad particular o una identidad perdida o una identidad recuperada procesos de innovación social que el vivero trata de transferirlos al espacio público es decir pensamos que muchas iniciativas que conocemos todos ya se dan en el espacio público pero hay otras muchas de ellas que se dan en otros ámbitos y que tratamos de ver qué reflejo tienen más que espacio público en el espacio común que formamos entre todos algunas de ellas más específicas como las referidas a iniciativas de movilidad que nos enseñan y nos demuestran a todos y cuando digo todos hablo de los ciudadanos hablo también de las administraciones hablo de las cosas donde no llega los responsables digamos de la administración del estado etc y las iniciativas construyen todo un mapa de significados capaces de enseñar digamos y de proponer vías que nos están desarrollando todas las iniciativas casi todas las de ellas que tienen que ver con una labor de fomentar el propio mundo en todo lo relativo a lo urbano y a todas las transferencias que se tienen allí y entonces el vivero trata de buscar esos prototipos de ciudadanía para hacerlos emerger y que sean digamos más fuertes ¿no? esta es la de atrás el vivero como plataforma aparece en Madrid pero es una plataforma abierta que tiene un poco su base aquí en el vivero en el estudio sí que en Madrid pero con más gente que trabaja en distintos puntos de España y trata de de hacerlo digamos florecer ¿no? donde gente digamos los grados de participación en la estructura son diversos y las personas que nos envían iniciativas para que las vayamos poniendo y les vayamos dando voz van haciendo que se construya esta especie de de vivero que es al final lo que va va siendo la página en todo el ámbito digamos de de trabajo ¿no? un poco la estructura a lo mejor Miguel nos puede explicar esto de cómo vemos la estructura y los posibles objetivos ¿no? de del vivero como plataforma a la hora de crear digamos una cooperación entre lo que es la ciudadanía y cómo invertir un poco la relación jerárquica de la de la de la pirámide ¿no? que nos vemos un poco todos asumidos ahora y empezar a crear relaciones mucho más horizontales que permitan digamos un trasvase de todo este conocimiento ciudadano que se que estamos que estamos dando a conocer y dar pequeños pasos para que poco a poco no sea darlos a conocer sino que se vaya implantando en la ciudad y que vaya siendo otro sistema de de cooperación ¿no? a nivel del conocimiento que tenemos todo de los procesos urbanos ¿no? no sé si Miguel nos quieres explicar un poco esto hola buenas tardes yo soy Miguel bueno como decía Mauro la plataforma ahora mismo está bueno siempre ha estado en un proceso de transformación y de repensarla no es un proyecto finalizado no es algo que esté que esté cerrado sino que constantemente vamos introduciendo información y un poco la masa crítica que nos rodea como ha dicho Mauro la plataforma está compuesta por bastante gente nosotros solo somos una pequeña parte de la plataforma queremos desde aquí mandar un saludo a Alfredo Puente a Raquel Renault a Marta Ferrero a tanta gente que ayuda a que este vivero esté más vivo que nunca y además os invitamos a todos a que participéis y a que seáis parte de este proyecto en esta pirámide bueno lo que hemos intentado es dar una pequeña estructura o una pequeña o una pequeña escala de posibilidades o de líneas de trabajo que nos interesarían pero como ya digo no digamos esto se va retroalimentando digamos que la base que veis ahí es la cartografía social aunque tendría un vector muy importante de proyección sobre el espacio público en la ciudad como dice Mauro pues al final la plataforma lo que intenta es detectar o encontrar o revitalizar o simplemente relacionar o filtrar digamos otras formas de hacer las cosas modelos de autoorganización modelos alternativos a los cauces oficiales para organizarse para ser más eficientes y ser más eficaces para la mejora en el espacio público pero para la mejora en definitiva de cualquier proceso hemos estado hablando con Domínico estos días bastante sobre estos temas y la verdad es que hay muchos debates interesantes que no sé si a lo mejor luego vamos a tener ocasión de comentarlo pero de alguna forma digamos que no dejamos de estar en un en un sistema pues digamos occidental muy individualista y digamos que la parte de tecnología que ahora tanta fuerza tiene pues fomenta también mucho ese individualismo con pues todos los los terminales que tenemos antes cuando había un teléfono en casa para varias personas ahora ya tenemos muchos para cada uno entonces esa identidad digital que habla Domínico esa digamos esa personalización de alguna forma se ve contrarrestada con la necesidad de autoorganizarse y crear red al final este individualismo que muchas veces nos imponen nosotros saltamos contra eso intentando pues conseguir crear una comunidad crear una red ser parte de una estructura de gente que funciona que tiene las mismas ideas o que o que tiene las mismas inquietudes ¿no? nosotros estamos muy interesados por esos modelos de autoorganización pensamos que para nuestra disciplina también es muy interesante el contar con esas metodologías y el detectar bueno pues como la gente puede trabajar y entonces en esa base nosotros lo que hacemos es esa cartografía social o esa cartografía de iniciativas ¿no? es decir estar en permanente contacto con toda la gente que nos rodea empaparnos al máximo de todas las iniciativas y de toda la gente que se mueve en este mundo y que tiene las mismas inquietudes y de alguna forma también queremos un poco en nuestra plataforma ir filtrando todas esas iniciativas y de alguna forma expresar las que más nos interesan o las que tienen denominadores comunes que tienen una aplicabilidad en nuestro trabajo que tienen una proyección a medio plazo que son más transversales esto le llamamos la cartografía social ¿no? esa recopilación ese rastreo de iniciativas existentes por otra parte se ha estado diciendo en algunos foros ¿no? en la semana pasada en ciudades creativas en muchos otros sitios cuando antes no había información y el reto era conseguir información hoy en día que hay tanta información y hay tanta capacidad de conexión ¿no? y de diálogo de alguna forma se hace necesario el filtrar esa información ¿no? parece que la persona que tiene un cierto criterio o que intenta generar un criterio acerca de algunos temas y de alguna forma filtra esa información pues tiene un valor ¿no? este es el segundo escalón que nosotros llamamos ese pequeño sello de calidad que no está creado como este sello de calidad ahora mismo pero sí intentamos que el que entre en la página y que entre en la plataforma o el que esté un poco alrededor sepa que hay unos intereses comunes sepa que hay unas líneas de investigación que están más o menos consolidadas y que de alguna forma no entra todo sino que nosotros intentamos pues que esas iniciativas o esos proyectos pues tengan aplicabilidad tengan transferibilidad cosas que ha dicho Mauro ¿no? todo esto al final ¿para qué sirve? bueno pues la idea nuestra idea es que al final esto se asimile ¿no? y al final se va a acabar asimilando es decir las iniciativas que funcionan las formas de autoorganización que son buenas ya estamos viendo como el car sharing pues se está haciendo en las universidades y en las páginas oficiales de las universidades aparece un car sharing ¿no? donde la gente pone de dónde va a dónde y qué día y qué sitios hay esto es una iniciativa o el book crossing también está asimilado hay universidades que lo proponen incluso ayuntamientos digamos que esa asimilación la consideramos positiva ¿por qué? porque mejora los procesos ¿no? y ahora mismo en la coyuntura que vivimos de crisis económica y de recortes es importante imaginar ¿no? imaginación innovación que la gente le dé al coco y de verdad hay iniciativas muy interesantes que sin perder calidad y sin perder servicios pues mejoran la eficacia todos los procesos de co ¿no? co-working co-habiting co-vending son procesos que luego hablaremos pero que al final lo que intentan es mejorar el tiempo compartir espacios generar sinergias sin pagar más y sin tener menos a cambio sino simplemente buscar otros modelos alternativos como ya digo hay muchos que están asimilados pero hay muchos otros que no ¿no? y esto es lo que nosotros llamamos la institucionalización de la utopía ¿no? nosotros pensamos que no no es utopía en el sentido literal de no lugar ¿no? sino que existe y está entre nosotros y hay que bucear para encontrarlo esos modelos alternativos hay que buscarlos y hay que implementarlos y hay que asimilarlos para que sea la práctica diaria y digamos esas mejoras se lleven a cabo en toda la sociedad ¿no? y por último pues le hemos llamado el cooperative funding pero bueno en realidad es que al final todo esto se convierta en un instrumento de planeamiento en un instrumento de digamos de la política pública incluso de la política privada es decir que todas estas iniciativas formen parte del día a día de una empresa de una institución y de pues como han sido las ISOs las normas de calidad medio ambiente tantos temas que todo esto forme parte de lo diario ¿no? entonces un poco esta es una estructura que en algún momento generamos pero bueno dentro de esta estructura pues hay múltiples directrices nosotros cuando tenemos oportunidad de realizar un proyecto o conseguir una pequeña financiación damos saltos desde la cartografía social hacia proyectos que de alguna forma apuntan todas estas ideas y bueno pues está en constante transformación bueno yo aprovecho para hacer unas preguntas bueno sí bueno aprovecho para hacer unas preguntas que que he visto por ahí en el chat un poco para para vosotros he visto que Mauro ya se ha adelantado un poco a contestar en el chat está muy activo la pregunta del millón que siempre llega es si sois todos arquitectos y añade también añade también Paco creo hace un apunte interesante y dice que molaría que que en vuestra página sea visible vuestras caras es decir que hay una parte en que se puedan ver vuestras caras y también cuáles son vuestras vuestras profesiones ¿no? y un poco al hilo también de los diferentes comentarios que se han ido haciendo en el chat os quería hacer otras preguntas que es ¿cuál puede ser el paso siguiente? un poco tú Miguel yo creo que ya lo estabas adelantando me imagino que también después lo hablaréis pero ya que estamos ahora más en una fase un poco más de debate ¿cuál puede ser el paso siguiente a la gastografía? es decir que yo creo que muchos e incluso muchos de los que están viendo ese streaming conocen el proyecto aprecian un poco la capacidad de de organizar esa información y nos preguntamos ¿qué hay después? ¿no? ¿qué vamos a hacer después de la cartografía de todos esos proyectos y procesos? y en ese sentido quizá ya un poco adelantando cuál puede ser una de las actividades también creo que era Paco que comentaba ¿por qué no organizar un encuentro? y me ha hecho mucha gracia que comentaba esto Paco porque justo justo ayer aquí comentábamos un poco lo mismo se nota que hay unas ganas de juntarnos de vernos y así que ahí lanzo un poco el testigo a vosotros un poco de contestar y pensar cómo podría ser ese encuentro bueno yo creo que las preguntas están ahí y a vosotros bueno lo vamos contestando un poco por parte soy de Sahuacosta vamos a ver sobre el tema de nuestras formaciones en principio el vivero no pretende focalizarse solo hacia que sus componentes sean arquitectos en principio por ahora los componentes que han estado participando en los diferentes trabajos tanto Raquel Reno que es semióloga o Alfredo Puente que es historiador pero que está especializado en temas de gestión cultural nosotros de manera cariñosa le llamamos como una especie de curador urbano porque siempre está muy implicado sobre temas de participación en la ciudad y de mediación entre ayuntamientos y agentes más o menos culturales en principio han pasado muchísimas más gente Marta Ferrero es bióloga se dedica sobre todo a trabajos en ambientes rurales en conexión con la ciudad con conceptos que podríamos llamar que trabajan desde lo urbano como esa mezcla entre ambos mundos sin intentar crear como la típica disyuntiva entre ciudad versus campo sino pensarlo como un todo más sobre nuestras formaciones tanto bueno yo más o menos estoy ahora mismo en formación sobre campos de la sociología Miguel está trabajando o estudiando sobre temas de filosofía y en principio el vivero ahora mismo pues se va nutriendo de toda la gente que pueda ir participando y lo que pasa es que sí que es cierto que desde un primer momento tanto como dado que SIC aloja o da infraestructura a muchas propuestas que lleva a cabo BIC pues sí que hay una componente desde el punto de vista de la arquitectura pero no pensada como como una vamos como una profesión tradicional sino como como tratando de ver otro tipo de alternativas sobre el tema por ejemplo de por qué no salimos en la página web por qué no hay una especie de membrete en principio sí que lo hay lo que pasa es que como del mismo modo que la materia prima del vivero son sobre términos conceptos o inclusive proyectos que se van desarrollando en tiempo real también la gente que lo compone se va configurando de la misma manera entonces pensábamos que era una manera bueno como otra cualquiera pero pensábamos que no era que no es útil de momento como focalizarlo en unos agentes concretos sino que inclusive cualquiera que pueda estar ahora mismo en el chat pudiera participar tanto desde los proyectos que más tarde comentaremos como en las iniciativas más o menos particulares con lo cual el vivero no son solo los organizadores sino también las iniciativas que están dentro que ahora mismo por un tema de espacio no han podido estar aquí pero de manera yo creo que inmanente sí que sí que lo están el paso siguiente no sé si bueno yo quería decir que que bueno que nosotros aquí nosotros tres sí somos arquitectos dominico también es arquitecto yo creo que hay muchos arquitectos también que nos estéis viendo y yo creo que también hay que reivindicar la figura del arquitecto porque parece que ahora también hay una cierta vergüenza que estamos todos bueno vuelvo a repetir el tema perdón de las ciudades creativas que estuvimos la semana pasada con un tema muy fresco que también hemos estado hablando con doménico y es increíble como no hubo arquitectos en las jornadas de ciudades creativas entonces esto es algo que nos sorprendió a todos y que nos parece que no puede ser es decir hay gente como Freire que sin venir del mundo de la arquitectura está hablando sobre ciudad es verdad que quizá hubo un sesgo también de tecnología más de bueno de instituciones culturales o de la ciudad más tecnológica pero no es posible que no haya arquitectos hablando de esto entonces yo quiero que también entre nosotros reivindiquemos la figura del arquitecto y que el arquitecto debe estar en estos debates es imprescindible que esté en todos estos debates entonces de alguna forma pues nosotros sí que somos un poco este núcleo pero como ha dicho Saúl estamos rodeados también de gente que piensa la ciudad desde otras disciplinas posibilidades más allá de la cartografía bueno hemos apuntado algunas de alguna forma nosotros queremos que bueno que todo este digamos tiene múltiples salidas por una parte a nosotros nos sirve como una gran base de datos que es exportable que es transferible que se puede utilizar dentro del procomún este filtro de toda esa información que hemos estado hablando pues ya es un trabajo de catalogación de digamos de filtrado de toda esa información y nosotros pensamos también que debería haber un cambio de modelo ¿no? este famoso bottom up que tanto se habla pero que realmente cuesta ¿no? ahora mismo pues por ejemplo la contratación pública y para nosotros nuestro sector el tema de los concursos como está planteado pues nosotros pensamos que todo esto debería llevar a un modelo mucho más cooperativo de forma que digamos las administraciones en vez de licitar por un proyecto que decide un político pues debería surgir desde la propia base las necesidades sociales de un barrio o de un espacio público debería haber una masa crítica dentro de ese espacio que contase con el arquitecto como uno de los profesionales más no como una persona que tiene todo el conocimiento y lo guarda para sí sino como una persona que puede apoyar todos los procesos emergentes de participación pública nosotros no somos expertos ni en participación pública ni en crowdfunding ni en ninguna de las iniciativas o de los contenidos pero sí somos capaces de generar el pensamiento complejo el pensamiento relacional y digamos guiar todos estos procesos con un pensamiento mucho más estratégico ¿no? entonces de alguna forma todo esto metido en la coctelera debería pedir a la administración que los proyectos se licitasen o se ejecutasen desde abajo es decir la iniciativa de un barrio o de una ciudad debería optar a una bolsa de dinero como se hacen los proyectos de cooperación donde hay unas prioridades y los proyectos que tienen mayor participación y mayor base social son los que al final consiguen la financiación y no tanto como el famoso concurso de ideas con todos los programas que conocemos Mauro no sé si no vale pues vamos a seguir con la presentación sí que me gustaría comentar un tema y es que el vivero ahora mismo es una es una plataforma que aloja conocimiento conocimiento que se va generando en tiempo real entonces lo que vamos lo que vamos a comentar ahora son tanto proyectos nuestros a través de invitaciones como también por ejemplo iniciativas empezamos con el glosario abierto que es una iniciativa que yo creo que es paradigmática de cómo queremos funcionar entonces en este mundo de creación de nuevos conceptos neologismos definiciones en las que la figura del experto no está tan fundada como a lo mejor se hacía pues hace a lo mejor 10-15 años en la que el experto ordenaba el glosario lo que pretende es recoger aquellas definiciones que se van creando o que se van modificando en tiempo real de tanto conceptos que ya o sea sobre los que ya se están trabajando o conceptos que se crean a través de iniciativas que trabajan sobre la formulación de una nueva nomenclatura para referenciar procesos o ideas que se pueden crear en la ciudad sin entrar en el glosario completo porque yo creo que esto se puede ver desde la propia página web bueno ahí si luego entran o entran ahora en el mismo tiempo pueden ver que hay pues desde la definición de crowdfunding desde desde empoderamiento desde que es red desde que pensamos que puede ser el emprendizaje etcétera siempre de forma abierta siempre de forma abierta sí sí que queremos vamos dejarlo bastante claro ¿no? de hecho de hecho día a día vamos recibiendo pues definiciones nuevas que se van incorporando y que el glosario ahora mismo pues es una versión beta en la que a medida que el tiempo avance o sea avance se irá se irá concretando ¿no? de una manera más clara el primer proyecto que que queríamos comentar es un proyecto desarrollado en el 2008 no está ordenado de manera cronológica pero sí de manera yo creo que intencional puesto que el a ver cómo es es un proyecto que como digo desarrollamos en el año 2008 dentro de una iniciativa llevada a cabo por intermediarios dentro del matadero lo que se trató era seleccionar a una serie de equipos que hablasen sobre cuál es la ciudad utópica nosotros desde nuestra formación y desde el colectivo nuestro este proyecto se desarrolló con Raquel Reno y con Alfredo Puente disculpen de mencionar siempre a las personas pero yo creo que por criterio deontológico y por respeto siempre está bien ponerlo por delante lo que hicimos fue pensar que la ciudad utópica no era una ciudad que nosotros imaginamos como tal y como comentábamos antes como una especie de no lugar o como una ciudad que debíamos diseñar es proceso como como si tuviéramos que crear como una ficción nueva pensamos que la ciudad utópica ya estaba alrededor nuestro y esa ciudad utópica versaba sobre un concepto en el que esa utopía no está tan lejana sino es más bien como una utopía de jardín una utopía que casi cada uno saliendo a la calle o abriendo bien los ojos se podría dar cuenta lo que hicimos fue crear un proyecto en el que la ciudad estaba diseñada en base a las iniciativas que en ese momento estaban operando en el barrio de embajadores más concreto en la zona de Legazpi que es una zona que tradicionalmente siempre ha sido bastante activa y que los ciudadanos siempre han intentado generar tanto procesos de participación como de generación de espacios que el ayuntamiento de alguna manera no puede acometer esa utopía el habitante es un ciudadano que no espera que la administración le acoja y le dé soporte sino que directamente opera opera con sus propios medios y en ese momento en el año 2008 la utopía estaba o versaba sobre iniciativas que tienen que ver con por ejemplo Telemadre que es una iniciativa que lo que hace es que ofrece comida casera vamos a domicilio para aquellas personas que por tanto por condiciones de agenda o de estrés pues son incapaces de sacar un poco de tiempo para poder calentarse un buen plato o cocinar un buen plato casero entonces Telemadre no solo da soporte y da un producto sino que también ofrece un trabajo a un colectivo como es el de las mujeres que es bastante interesante y que puede generar bastante sustento social también estaba otra iniciativa que es Naranjas Lola que en un primer momento en ese momento no sabíamos muy bien o trabajábamos sobre un concepto de iniciativa en el que pensábamos que todo valía luego vamos a ir viendo que a medida que el tiempo avanza vamos definiendo que lo comentaremos luego por qué consideramos una iniciativa o qué tipos de iniciativas puede haber porque evidentemente no todo vale y aunque no pretendemos crear como una especie de sello de calidad es profeso sí que nos gusta más o menos que en este caos que hay se pudiera establecer como un pequeño orden como unas pequeñas categorías este tema de alterpolis se creó una oficina itinerante que principalmente lo que hacía era transparentar o dar voz a todos esos procesos que ya de alguna manera desde hace tiempo estaban operando en este entorno en lo que es la oficina estuvo pues bastante tiempo de manera operativa también se creó una página web que fue a través de la cual luego se gestó la página web que tenemos ahora como vivero y en ese momento claro lo más curioso que es un tema que me gustaría que a lo mejor también comentásemos todos es que en un primer momento esto pues parecía como una especie de terapia americana como intentar dar voz a gente que a lo mejor se pensaba que lo necesitaba pero nosotros reivindicábamos la capacidad de imaginar una ciudad o de transparentar una ciudad que de alguna manera ya está operando en otra capa en una capa que a lo mejor no es la capa tradicional aquí podemos ver más imágenes este es el de la el de la oficina cuando salimos ahí casi de manera contestataria intentando generar ruido fue curioso también que el efecto que creó la oficina en el barrio fue un poco funcionando como por estratos sociales en un primer momento la gente se alejaba porque parecía que era una cosa rara cuando ya la gente fue perdiendo un poco el miedo fueron apareciendo como los colectivos que de manera inmediata rompen el hielo desde en un primer momento niños que pasaban y jugaban con la propia oficina se subían lanzaban mensajes que eran amplificados después de los niños pasaron sacerdotes que veían como una oportunidad única de lanzar algún mensaje un mensaje que evidentemente era religioso pero que nosotros no intentamos vetar a nadie porque era un espacio abierto y luego sí que finalmente empezó a pasar gente en el que intentaba mostrar sus preocupaciones sobre el barrio cómo se podría mejorar el barrio desde condiciones muy pragmáticas como accesibilidad para minusválidos o inclusive la necesidad de que el espacio público no sea un lugar de flujo puro y duro sino más que nada un lugar para la creación no solo desde el punto de vista intelectual sino también desde el punto de vista lúdico que es algo que nosotros reivindicamos también creo que estoy andando para atrás y andando para adelante ¿dónde estamos? es que tenemos problemas con la compatibilidad bueno lo que ha comentado Saúl en la oficina pues de alguna forma había una doble una doble vertiente por una parte dentro de la oficina se generó una plataforma web en la que nosotros introdujimos pues una serie de iniciativas que ya existían de forma que las personas que entraban dentro de la oficina podían consultar esa web y podían encontrar esas iniciativas que significaban otra forma de hacer las cosas y también incorporar iniciativas que ellos conocieran de tal forma que pudiésemos generar una red que por pequeños por pequeños aspectos pues generara esa realidad y luego por otra parte en la parte exterior pues la gente al final reivindicaba reivindicaba con mensajes pues mensajes de denuncia y mensajes un poco al modelo del speaker corner ¿no? de Londres como no éramos capaces con los recursos y con los tiempos de generar una iniciativa en sí misma dar voz un poco a la calle ¿no? vamos delante para atrás y detrás para adelante nos hemos quedado encasquillados bueno la gente agradece mucho la claridad de la exposición lo que os comento pasamos bueno la presentación pasa vamos aprovecho para hacer unas preguntas César pregunta si el proyecto sigue vivo el de Alterpolis ¿qué proyecto? bueno como ha dicho Saúl igual aclarar eso el proyecto se ha transformado un poco contar esta parte claro de alguna forma el proyecto que digamos tenía dos vertientes pues sigue vivo y es lo que hoy os estamos exponiendo y lo que seguimos trabajando la primera vertiente es una vertiente más práctica que sería digamos recopilar todas esas iniciativas relacionarlas filtrarlas aprender de ellas estudiar su metodología estudiar sus características encontrar su capacidad innovadora y su capacidad de transformación social y su capacidad de aplicabilidad al espacio público esta sería la parte más práctica y la parte más ideológica sería el creer que realmente la ciudad utópica la utopía o lo innovador ya existe entre nosotros como decías abrir bien los ojos estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor y de alguna forma no buscar grandes quimeras fuera sino mirar al vecino y ver qué es lo que está haciendo y yo creo que esas son las dos vertientes más práctica y más ideológica que el proyecto tuvo un impas pero que luego retomamos y es lo que ahora mismo seguimos poniendo en práctica bueno aquí os queríamos contar un proyecto muy rápidamente que fue un concurso que hicimos para la serrería belga ya hace mucho tiempo y de alguna forma es un proyecto que luego se ha repetido en numerosas ocasiones era un centro de encuentro lo que podíamos llamar una plaza digital y bueno pues nosotros planteamos un espacio en el que de alguna forma digamos el componente digital era el protagonista es un tema también que lo hemos estado hablando con Doménico estos días y lo hemos estado hablando entre nosotros mucho tiempo y es algo que que no tenemos todavía muy claro porque al final todo este este mundo tecnológico todo este este nuevo espacio tecnológico y la identidad digital al final no deja de recurrir al espacio físico construido ¿no? todos nos no nos cansamos de decir que la tecnología la red las redes sociales son un nuevo espacio un nuevo foro digital en el que podemos interactuar pero al final casi todos los proyectos siempre tienen un anclaje muy claro al espacio físico ¿no? y al final haciendo un poco la caricatura que hemos hablado estos días pues no dejamos de buscar un sitio para llenarlo de ordenadores ¿no? tipo Campus Party o tipo otro proyecto pero realmente si estamos pensando que la tecnología es la propia plaza si el foro público es la tecnología no sé hasta qué punto podríamos liquidar el espacio físico ¿no? o por lo menos disolverlo entonces un poco este proyecto habla de de hasta qué punto el espacio físico es solo un soporte para todo el espacio digital que es el que nosotros queríamos promover es decir que la propia plaza pública y el propio sitio de encuentro fuera un espacio digital en el que la gente puede compartir en el que la gente puede intercambiar perfiles puede haber intercambio de información y el soporte físico casi sería un espacio en blanco ¿no? un espacio que hay que transformar bueno son reflexiones y son debates que seguimos trabajando y bueno que hay mucha gente que le seguimos dando vueltas a esto ¿no? pasamos a otro proyecto muy rápidamente que el tiempo apremia este es un proyecto que en principio es una invitación por parte de Ibercaja de crear una especie de espacio de contenidos para un lugar que nosotros pensamos que está infrautilizado o que está mal utilizado que es concretamente el pabellón puente de la exposición de Zaragoza este espacio Ibercaja por una serie de acuerdos llega a un convenio por el que coge y el ayuntamiento se lo cede por un tiempo creo que unos 10 años en el que Ibercaja lo que hace es que lo explota para dar contenidos en el que ellos lo que buscaban eran ideas nosotros desde desde el vivero lo que hicimos fue intentar crear pues una propuesta yo creo que tipo virus en el que intentábamos insertar en un canal que pensamos que es bastante institucional y bastante o sea con una marca bastante clara intentábamos coger y demostrarles de que si realmente querían hacer un buen programa ese programa era el de la gente este proyecto lo desarrollamos con Carlos Martín de la Moneda paisajista de Zaragoza en el que lo que hicimos fue imaginar que tanto como sucede en Madrid como en otras muchas ciudades hicimos una investigación de las iniciativas o de los procesos que ya se están acometiendo en la propia ciudad veíamos que el espacio del pabellón un puente debido a que no es un pabellón clásico en el que sales y entras es un sitio que es un espacio público es completamente abierto aunque tiene unos pequeños metros cuadrados que están cerrados y acondicionados pensamos que era una oportunidad única para crear una especie de conector entre este mundo físico y el mundo virtual un mundo virtual que no era vamos no era o no estaba de manera etérea sino que era un mundo virtual que referenciaba procesos que ocurrían en toda la ciudad de alguna manera era como una especie de casa de lo que estaba sucediendo en Zaragoza en el momento en el que el visitante fuera un lugar que intentase funcionar como un espacio de marca y de asentamiento de todas estas iniciativas esto lo pueden ver en la página web en el apartado proyectos si vamos para adelante vemos que lo que hicimos fue tunear el espacio del pabellón puente intentando insertar todo este tipo de mundo de objetos que ofrecen un apropiamiento para todos los ciudadanos que quisieran ir allí y desarrollar proyectos creativos con lo cual había una infraestructura física una infraestructura que tiene que ver con lo que el pabellón podía dejar de manera permanente para que el ciudadano pudiera ir y una infraestructura humana que estaba conformada tanto por los visitantes turistas que ya de por sí iban solo para ver el edificio en sí que lo hizo en su momento el arquitecto Zaha Hadid o por ejemplo ciudadanos de la propia ciudad era como un espacio que después de la inversión tremenda que se hizo en la propia ciudad y de una inversión de recursos tremendos lo que hicimos fue intentar no generar más inversión sino generar una mayor organización con lo cual pensábamos que era un pensamiento bastante ecológico en vez de invertir en recursos mantener el mismo nivel de recursos pero aumentar en organización interna para la propia ciudad como pueden ver es un espacio puro y duro de flujo en el que había dos tipos de flujo el flujo dinámico y el estático el estático no se produce por apropiamientos de largo tiempo sino casi como pudieran funcionar las TAS las zonas de actividad temporal y intentamos representarlos de una manera que no fuera muy condicionada en el que el propio jurado no intentase ver que el pabellón se quedase completamente destruido sino que era más que nada trabajando con temas de realidad virtual o con procedimientos en el que un posible ciudadano desde otra punta de la ciudad pudiera exponer trabajos que está realizando en tiempo real aunque no esté físicamente en ese sitio de alguna manera esta es la red en el que Zaragoza está ahora en un proyecto bastante ambicioso de creación de una milla digital de creación de unos equipamientos que son bastante avanzados entonces lo que nosotros proponíamos era generar un equipamiento 2.0 o sea un equipamiento que el ayuntamiento no es el que genera el contenido sino que lo genera el ciudadano de manera espontánea con lo cual si no hay participación no había contenidos bueno ha sido un proyecto que bueno estuvimos en la fase final pero finalmente yo creo que es bueno decir que creo que ganó una iniciativa o un proyecto que lo que hacía era exclusivamente hablar sobre el agua de una manera tradicional fue una pena pero sí que queríamos comentarlo si change break just justo cámara conecta sí no justo tampoco nada un poco siguiendo el chat me ha parecido bueno por un lado aprovecho para saludar tenemos un psicólogo ambiental en el chat con lo cual de hecho se ha armado también en el chat un debate sobre en qué consiste cuál es el papel del psicólogo ambiental seguro que aprovecharemos aprovecharemos para otras secciones yo creo para para que podamos hablar con él o con ella y con con más profesionales que trabajan en ese en ese tema y se armó un un debate que me parece a mí siempre me ha interesado mucho me ha gustado mucho el concepto del espacio neutro hablabais del espacio público y aquí creo que la gente un poco se pregunta hasta qué punto es bueno hasta qué punto es malo hasta qué punto se consigue un espacio neutro y este tipo no sé si os apetece hacer una reflexión sobre eso y luego por supuesto como estabais hablando de Zaragoza y de intervenciones así en espacio público enseguida ha salido en el chat la referencia a esto no es un solar que es súper conocido y entonces en ese sentido trabaja trabaja bastante bastante bien y no sé si me dejo alguna otra alguna otra pregunta bueno de momento de momento hay eso no sé si si queréis ya contestar vosotros al tema bueno tú primero y luego yo bueno podemos hacer un pequeño debate porque yo creo que tenemos ahí conceptos o opiniones diferentes es que no no hemos bueno entre nosotros tenemos todos estos debates porque entre nosotros tampoco nos ponemos de acuerdo pero eso es parte del juego y es muy interesante nuestras peleas porque al final de ahí surgen cosas que no son de nadie pero pero tienen esa garantía de poner de acuerdo a varias personas ¿no? hay un proyecto que no hemos contado que fue nada una cosa muy sencilla que hicimos para Casa Pasarela que le llamamos Home Sweet Home y no lo hemos contado pero hablaba un poco sobre este espacio neutro ¿no? un poco con la caricatura esa de Matrix cuando la gente aparece en ese espacio blanco y de repente dan botones y aparecen armas y aparecen tal realmente nosotros estábamos pensando un poco sobre el tema de la vivienda el concepto era el de la vivienda y nosotros un poco pensando sobre todo eso al final llegamos a la conclusión de que al final la vivienda bueno hay un espacio físico que es el soporte para que tú puedas comer o el microondas para calentar la comida o el sofá para sentarte pero hay muchísimas otras cosas y cada vez más que las llevas contigo ¿no? no solo en el ordenador sino en un pincho incluso ahora mismo pues en la nube ¿no? como le llaman prácticamente todos los perfiles y los gustos de las personas las películas que vemos las canciones que nos gustan las listas de reproducción las redes sociales nuestros amigos todo eso nos lo llevamos a cuestas ¿no? al final ya no necesitamos teléfonos no necesitamos casi televisión con nuestros aparatos y con nuestra tecnología somos bastante autónomos y yo creo que esto cada vez va a ser más así es un proceso también yo creo que de alineación ¿no? un poco pero por eso también surge ese contrapunto de buscar la red y buscar la comunidad ¿no? que nosotros también tratamos y en este espacio de Home Sweet Home nosotros llegamos un poco a la conclusión un poco caricatura de decir bueno y al final ¿cómo sería una habitación de hotel o cómo sería una segunda residencia cómo sería la vivienda del futuro? pues no es ese espacio en blanco de Matrix pero a lo mejor se parecería mucho ¿no? y a lo mejor son cuatro paredes blancas un suelo y un techo y a lo mejor en las paredes en vez de haber interruptores y pulsadores y tal pues hay una entrada USB hay una entrada para cascos casi como si la propia habitación fuese un ordenador y digamos nosotros conectásemos nuestros perfiles y conectásemos nuestras listas y nuestros amigos y nuestras redes para de alguna forma acondicionar ese soporte físico hacerlo nuestro y además eso podríamos hacerlo repetitivamente en cualquier sitio y en cualquier espacio ¿no? en Home Sweet Home en este proyecto que os contamos pues hicimos un poco esto esta disolución del espacio físico en el que es neutro pero que no significa que el espacio sea neutro sino que el espacio se customiza se personaliza se adecua a los perfiles y a los intereses de cada usuario ¿no? de forma que que hay menos hardware que sería este espacio y cada vez hay más software ¿no? que es lo que nosotros llamamos a cuestas y es un poco algo de lo que de lo que podíamos hablar ¿no? Yo no sé si estoy algo de acuerdo o nada aunque el proyecto lo hayamos hecho aquí también ¿no? porque o sea retomando retomando por ejemplo claro son discursos del año pues de 1916 90 ¿no? hace 20 años ya que se decían estas cosas ¿no? pero por ejemplo como también tenemos que ser conscientes que no vivimos en el ciberespacio ¿no? nosotros habitamos en el espacio físico y habitar en el ciberespacio es como una falsa trascendencia del cuerpo ¿no? o sea internet las redes etcétera son un arma o una herramienta para nosotros ¿no? no trascendemos entonces deberíamos hablar también de cómo estos proyectos en los que estamos no solo los sentidos digamos que que el web o la red nos dejan participar sino como la combinación la combinación de los dos nos da como un sentido añadido ¿no? es decir tenemos los cinco sentidos físicos y tenemos el sentido del web que completa una forma distinta ¿no? pero por otro lado si yo me llevo el pendrive y me voy a la otra parte del mundo si yo me conecto con mi comunidad real vamos a decirlo ¿no? mi familia mis amigos etcétera me pongo la música que a mí me hace sentir en un espacio cercano ¿no? en un hogar no sé si necesito muchas más condiciones para como decía Miguel sentirme en casa ¿no? pero quizás también quito otra serie de cosas ¿no? yo creo que esta relación entre la virtualidad digamos del espacio del web y la no virtualidad física de las digamos del espacio que habitamos ¿no? y el doble sentido creo que juega un papel en cómo ahora quizás el momento en el que estamos ahora es donde hacemos convivir las dos cosas las dos cosas ¿no? no sé si el momento futuro es el espacio neutro pero yo personalmente ya pienso que no sé si existe lo neutro y casi cualquier acción que hacemos evidentemente tiene significados políticos sociales etcétera ¿no? entonces es muy difícil poderlo hacer así yo quería también aportar algo o sea todo el tema este del espacio neutro de alguna manera yo lo veo como que deberíamos de reivindicarlo pero no tanto como algo que pueda ir en contra de la identidad de cada uno sino todo lo contrario o sea cuando se habla de un espacio neutro yo creo que es algo que está evidentemente por definir puesto que desde aunque en la historia de muchas disciplinas ya se ha estado trabajando sobre eso pero creo que por ejemplo la ciudad hoy en día está trabajando sobre un concepto que podríamos llamar algo como un tercer sexo ¿no? o sea como algo que no es ni para lo masculino ni para lo femenino es para un sexo que no sabe muy bien cuál es pero que evidentemente es el de todos por hacer un pequeño símil de alguna manera el espacio urbano o esta cosa que siempre hablamos como lo físico siempre se ha pensado desde una manera en el que se diseña pensando en que tiene que ser para todos lo que comúnmente se suele llamar como un diseño múltiple ¿no? ¿qué ha sucedido con estos diseños? como por ejemplo con el espacio podríamos llamar del río ¿no? del río de Madrid aquí en el río Manzanares es un espacio que está absolutamente diseñado en el que como trata de ser un lugar para todos al final es un lugar para nadie ¿no? en el que prácticamente puedes desarrollar muy pocas actividades más allá de las de un simple flujo hay bancos pero hay pocos etcétera ¿no? no es un sitio para la creación no es un sitio para la invención no es un sitio para lo lúdico más allá de lo que ya todos conocemos ¿no? entonces yo creo que el espacio neutro debería trabajar como un lugar que lo definiría como un espacio participativamente abierto en el que se producen especialidades pero especialidades que se desarrollan desde lo contingente o sea el espacio tiene que ser capaz de alojar muchísimas especialidades no de manera permanente sino de manera efímera para que en un momento dado pudiera ir una serie de personas desarrollar una actividad pero desde el momento que se van que vengan otras y que desarrollen otras y que eso no se vea como una pérdida o como una especie de cesión desde los ayuntamientos de manipulación de estos lugares ¿no? con lo cual yo creo que vamos reivindicar en lo neutro pero no como algo ya conocido sino como algo que está todavía por definir Esaú nos ha apuntado el próximo proyecto que vamos a hacer o que estamos realizando que se llama Green Vía que va a ser en Intermediae seguramente durante la primavera y os mantendremos informados y estáis todos invitados a participar y esperemos que haya debate y podamos pensar entre todos una nueva capa para el río que pensamos que hace falta Vamos a seguir con las iniciativas Bueno como este último último tramo un poco de no sé cómo vamos de tiempo o también nos podéis decir en el chat si estáis ya muy cansados o no pero un último tramo que yo creo que va a ser el que pueda generar un poco más de conflicto ¿no? Bueno sin elegir ni las mejores ni las peores ni las que están en un sitio o en otro ni por su posición ni por ningún tipo de criterio que podamos explicar ahora como coherente mostramos tres iniciativas que quizás pueden ayudarnos a comprender la capacidad ¿no? de transformación digamos que tenemos ya en nuestra ciudad digamos en nuestras ciudades de hoy como un poco visibilidades ¿no? de determinaciones sobre el espacio común digamos que estamos construyendo que pensamos que se puede construir ¿no? yo creo que esta muchos de vosotros ya la conoceréis además se está desarrollando y está cada poco en las empresas del Procomún aquí en en Medialab Prado y es el wifi punto net ¿no? una red digamos que solapa una de las cosas que podemos tener como más establecidas ¿no? y que más allá de la política y de los y de los y de los órganos digamos institucionales más fuertes tienen hoy digamos capadas ¿no? las posibilidades de de empoderamiento en este sentido sobre las comunicaciones ¿no? las grandes compañías tienen los sistemas y los acuerdos gubernamentales y parece que no hay brecha ¿no? pues wifi.net ha investigado una de las brechas y y y nos ha mostrado a todos cómo podemos tener capacidades no sólo en los sitios donde no existe o donde no llega el el acceso en este caso de internet sino cómo podemos formar comunidades que además de alguna forma hagan esta cosa que es como tan inaudita ¿no? que tú vas a a tu a tu casa nueva si te acabas de mudar y tienes como como 50 o 60 listas de wifi todas con clave ¿no? una sola es como un absurdo total ¿no? y un una sola posición con wifi.net podría hacer que entre todos pudiéramos tener una conexión digamos súper buena y mucho más fuerte y construir eso en nuestra propia comunidad el mapa que veis aquí es un mapa de Cataluña cómo wifi.net está desarrollando sistemas de enlace entre comunidades más pequeñas que van tejiendo una red paralela a la existente y además una red horizontal que tiene una influencia ya no en una comunidad pequeña sino en un territorio digamos mucho más mucho más grandes ¿no? tenéis información aquí y el vivero digamos que no pretende tampoco como veis realizar como análisis en este sentido de cada iniciativa muy profundo porque tiene esa labor mucha más conectiva porque todo este digamos conocimiento parte de allí ¿no? Otra iniciativa que hemos hablado bastante de ella y nos gusta explicarla porque tiene esa capacidad que hablábamos antes ¿no? de transferibilidad esa capacidad germinal que permite digamos que se distribuye también en distintos sitios ¿no? Los desayunos permanentes es una iniciativa que surge en el año 1996 en Viena en que se llama de esta forma Permanent Breakfast en inglés y surge de la labor de Friede bueno de Friede Dersmith no sé si voy a decir bien el nombre ¿no? esta iniciativa empieza a desarrollarse y empieza a tener gérmenes digamos de creación en otra serie de lugares ¿no? en Puerto Rico se desarrollan los desayunos en la calle a través de esta iniciativa y vemos como luego Madrid aparece primero en los desayunos de la luna y como en el año 2008 Valencia empieza a desarrollar una iniciativa al mes ¿no? esta que vemos aquí es el mapa que lo podemos ver en la página de desayunos con viandantes es el mapa de Valencia los desayunos en este caso no dejan hacer más que una labor crítica y una lectura crítica sobre la ciudad a partir de un acto doméstico como es el desayunar estos puntos es decir la elección del lugar donde se desarrolla ese desayuno en comunidad permite desvelar un mapa hasta ahora invisible de la ciudad de puntos conflictivos y de lugares digamos que no terminan de estar conectados o estar enganchados más allá de esta en Valladolid vuelve a salir una iniciativa que se llama desayunos con valladantes y desde este primero de mayo pasado también en Madrid se desarrollan los desayunos ciudadanos toda esta genealogía digamos de la iniciativa nos sirve de ejemplo para ver su capacidad digamos de fomentar y empoderar en otros lugares toda la acción digamos y toda la fuerza que tiene de empezar a representar y a visibilizar otra serie de cosas ¿no? en este ejemplo podemos hablar también de lo micro ¿no? no todas las iniciativas ciudadanas digamos quizás tienen toda esa repercusión pero podemos ver como una red de truque urbano por ejemplo creada por en este caso por Adelita en Madrid permite generar una comunidad ahora mismo como de unos dos mil creo que son casi ciudadanos que participan en ella y tienen un lugar digamos de intercambio permanente en este caso no es una red de truque que en un lugar digamos es más efímera sino que es permanente ¿no? también esta esta iniciativa permite explicar eso que hablábamos antes ¿no? de cómo estos elementos que son un poquito más autónomos y un poco más autoorganizados no siempre tienen que ser efímeros sino que muchas veces pueden buscar capacidades y convertirse en algo mucho más permanente ¿no? estas tres un poco escalas de de iniciativas que todas ellas de una forma o de otra tienen transferencias en el espacio común nos enseñan esta ciudad ya no sé si llamarla más utópica o de otra forma que que conocemos y que podemos empezar a tener y que ya ofrecen también no quiero llamar los servicios ¿no? porque tú Domenico a veces habla de esta ciudad de servicios pero ofrecen una forma alternativa que en la gama más amplia nos permite poder trabajar en todas las necesidades que tenemos con ellas ¿no? sin tener si no quisiéramos que acudir a los sistemas más establecidos el vivero antes estabais preguntando por por las fases ¿no? y una vez que hemos cartografiado pues ¿qué hacemos ¿no? pues yo creo que podemos hacer un montón de cosas y muchas que quedan por hacer y otras muchas que yo creo que ni se nos han ocurrido esto que estáis viendo y lo podemos poner en grande es un diagrama que estamos utilizando y que ahora mismo vamos a empezar digamos a construir entre las iniciativas que aquí tenemos que decir también que hay otra iniciativa que se llama Move Commons que podría ayudarnos en este sentido porque tienen casi el gestor ¿no? de dar estas propiedades de las iniciativas a rellenar estos campos que veis en el diagrama que ahora mismo están vacíos ¿no? nos interesan las estructuras organizativas de las iniciativas nos interesan las estructuras participativas también qué parte digamos es pura estructura qué parte es abierta qué parte es menos abierta ¿no? nos interesan sus transferencias al espacio público por medio de una serie de parámetros que las iniciativas en su propio conocimiento aunque muchas veces ellas mismas no son no tienen como no la capacidad ¿no? pero no ven la potencialidad digamos que tienen pues que permita ayudarlas ¿no? comentamos una cosa esto sí a ver sí que quería explicar este este diagrama porque de alguna manera en un estudio que estamos haciendo para trabajar con algunas con algunas iniciativas lo que pretendíamos era intentar conocerlas un pelín de antemano desde o sea alejándonos un poco de ellas y sin dejarnos contaminar con que ellas nos cuenten su propio discurso sino con cómo se perciben desde fuera ¿no? que creo que es algo que aunque no hagan ellas mismas siempre está bien que alguien se lo haga ¿no? o al menos nosotros mismos cuando le preguntamos a la gente cómo se nos ve o qué piensan que es el vivero es algo que nos ayuda mucho ¿no? entonces lo que hicimos fue estudiar cerca de por lo menos 70 iniciativas el punto común entre todas ellas era que se tenían que desarrollar en Madrid puesto que es para un proyecto que se aplica aquí en Madrid y nos interesaba cuáles de ellas tienen un mayor grado de defensa de todos estos conceptos que hablábamos antes que están incorporados en el glosario desde si trabaja desde el Procomún si tienen una base virtual o solo es en el espacio real si se insertan o dialogan con una estructura participativa o sea no son cuatro que están ahí sino que cualquiera se puede apuntar un aspecto importante si tienen ánimo de lucro o no otro aspecto es si tienen o sea un código en el que la estructura que pretenden alojar es más bien la de un usuario o sea alguien que es un usuario clásico que lo que hace es que recibe un producto o que recibe un contenido o más bien un actante o sea un usuario que lo que haría sería proponer otra cosa es si favorece el emprendizaje o no entonces lo que hicimos fue hacer este diagrama tipo Rosetta en el que en la medida en la siguiente pantalla veremos como en la medida en el que las iniciativas tenían un área mayor medido casi de una manera cuantitativa o sea casi como si dijéramos metros cuadrados ficticios metros cuadrados de algo pensábamos que la iniciativa trabaja mejor con estos conceptos pero era de especial importancia incidir en que como casi todas se desarrollan en el espacio virtual o hay muchas más en el espacio virtual puesto que permite muchísima más creación y descreación nos interesaban aquellas que tuvieran una transferencia al espacio público claro puesto que este proyecto trata de intentar encontrar cómo es ese espacio público nuevo o por hacer entonces en la siguiente diapositiva vamos a ir viendo muchísimas de ellas se ve un poco regulín bueno en la página web se verá mejor más adelante en el que como ven aquellas que tienen una roseta por así llamarlo mucho mayor o sea un área mayor son las que nosotros luego filtramos para poder trabajar con ellas ya digo desde una condición desde cómo nosotros las percibimos evidentemente esto como todo se hace y se va deshaciendo en principio estas son las que tienen una mayor área y con las que estamos trabajando para ver qué elementos en común o qué características en común tienen de procesos de formalización o de transferencia desde el mundo virtual al mundo real o sea cómo se apropian del espacio público para desarrollar o bien determinadas actividades o para generar conocimiento o para modificar un lugar que tiene muy baja entropía o para proponer vamos aspectos que intenten incidir en la ruptura de la ciudad clásica ¿no? Este es un es un proyecto que bueno que incidiendo también en las personas se trabajó con Alba con Guadalupe con Arantxa y con varias personas del máster de paisajes urbanos y se inserta en un linaje que tiene que ver con una serie de estudios que tradicionalmente se han hecho en la ciudad como pueden ser por ejemplo el Made in Tokyo ¿no? de Atelier Bow Wow en el que nosotros nos imaginábamos un Made in Madrid de espacios urbanos con iniciativas que ya operan en ese lugar con lo cual podemos ver por ejemplo lo que se ha creado en Sol como movimiento incipiente lo que se ha creado por ejemplo en Esto no es un solar que hablábamos antes lo que se ha creado en las medianeras del río desayunos permanentes todo el trabajo por ejemplo con el campo de la cebada con lo que sería el mercado y de alguna manera es como o sea estamos trabajando en intentar rescatar esas cualidades tanto desde lo que ellos pretenden que tenga el espacio urbano como lo modifican ellos ¿no? Esto es un proyecto que vamos a ir insertando en como comentaba antes Miguel en el espacio del río como un ejemplo de cómo repercutir en un lugar de muy baja entropía o sea que está excesivamente diseñado para insertar una capa participativa en la que ese lugar pudiera transformarse evidentemente no de una manera real y física pero sí de una manera mediante lo espontáneo mediante la acción mediante un diseño que no verse sobre lo múltiple sino un diseño que hable de posibles especificidades de alguna manera es como visibilizar una ciudad informal que es tal y como vemos ahora Madrid yo creo que este este dibujo que este mapa que estáis viendo lo voy a poner si hay unas partes que ahora las podemos enseñar quizás con el web como decía Saúl nos está desvelando toda una relación de procesos informales pero que no por ser informales dejan de ser digamos ni propositivos ni tienen un conocimiento digamos certero de la ciudad y nos dan una capa de relación que ahora mismo no existe yo creo que un vivero también debe hacer florecer digamos esas iniciativas en las ciudades una ciudad una ciudad vivero sería una ciudad que permite que no pone trabas que ayuda a que toda esta autoorganización puede empezar a dar forma y a crear digamos este tipo de ciudad antes estábamos hablando de o estábamos hablando ahora mismo de que más cosas se pueden hacer aparte de cartografiar pensamos que se puede cartografiar y se puede implementar esta capa relacional yo creo que necesitamos herramientas entre todos que permitan por un lado permitir un diálogo frente a todo el diseño participativo es decir si ahora queremos implementar la capa relacional o participativa del río de Madrid yo creo que está muy bien pero también llegamos tarde porque alguien previamente los expertos lo han diseñado digamos sin tener en cuenta otras opciones relacionales con lo cual por un lado necesitamos un diseño participativo por el otro necesitamos otra cosa paralela que es la gestión no solo del diseño sino la gestión del espacio en ese punto podemos actuar ahora sobre el espacio físico del río por ejemplo la gestión del disenso sobre el espacio digamos que ya existe es otro de los puntos ahora mismo que las herramientas deben tratar lo que pensamos que no puede suceder es que en un proyecto sobre acción sobre Madrid a pesar de que se incorporen términos o conceptos digamos de innovación las estructuras sobre las que se maneje sean las mismas que lleguemos un día que nos juntemos en una sala la gente de En Bici por Madrid que son los expertos en bici y movilidad digamos desde Madrid otra serie de personas y que solo en ese foro reducido de una charla de dos horas se intercambien pareceres que no exista una herramienta donde el experto pueda incorporar todo el conocimiento que por ejemplo la iniciativa de En Bici por Madrid posee sobre las capacidades de movilidad privada individual en bicicleta en la ciudad de Madrid con lo cual son dos herramientas fundamentales que debemos empezar a crear para el empoderamiento urbano de los ciudadanos que son el diseño participativo por un lado y la gestión del espacio público a partir del disenso del propio espacio público en las dos ¿no? Bueno pues esto es todo no sé si tenemos tiempo para una pregunta más sí sí este es el directo habíamos dicho 45 minutos y nos ha usado un poco sí llevamos ya una hora y veinte una hora y veinte dile que queríamos hablar 20 minutos y participarlo la idea era hablar 20 minutos y y la hora y la hora restante domingo pero está escondido no ha venido yo me he echado para atrás no quería hablar esta vez yo estaba aquí más para un poco dinamizar y estar pendiente del chat de la forma es una alegría ver que realmente ha sido muy muy intenso muchos muchos temas mucha participación en el chat digamos que el tema del esquema este que acabáis de presentar ha gustado mucho quieren publicar si piden información quieren que se publique que haya más información entonces si tú quieres podemos hacer una cosa solo como un pequeño ejemplo que no sea corto pero para para que vean que podemos ir a internet aquí a la página del vivero baja 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 esto que lo lo tenéis bueno lo tenéis en la web desde hace tiempo de hecho ha tenido yo creo que un montón de visitas lo repasamos un momento para que veáis este proceso digamos que tenemos que sacar en este en este proceso de iniciativas para empoderamiento urbano con una serie de los estudios que se han realizado y con más aportes en este caso se hizo una de bueno de algo que no podemos dejar de hablar porque el 15M lo que ha hecho es emancipar todas las iniciativas que estaban más o menos escondidas o menos escondidas y las ha puesto como al alcance entre comillas de todo el mundo entonces esto que ya lo conocéis trataba además vemos como Sol por ejemplo pues tiene una masa crítica enorme como en este caso un concepto que nos interesaba mucho de lo que sucedió aquí es el de las iniciativas y su capacidad digamos de crecer de otra manera también en este caso del decrecimiento como Sol cuando está lleno de actividad está bulliendo en todas las relaciones está digamos saturado por todos los lados emplea una estrategia para seguir creciendo y consolidándose que se basa en el decrecimiento estos son todos los mapas que conocemos que se fueron dando esos días pero lo interesante es como Sol de repente se desvanece empieza a decrecer para crecer de otra manera y se desarrolla en todo el territorio nacional y en toda la forma que ha crecido esta especie de serie de iniciativas que trata de estudiarlas y de poder hacerlas son las que vamos a ir sacando para el conocimiento un poco de todos en principio aquí creíamos que era importante también que lo de Sol no se olvidase aunque evidentemente no está olvidado pero nosotros pretendíamos que el apropiamiento del espacio público no quedase en saco roto porque pensamos que se desarrollaron sistemas aunque informales bastante interesantes entonces lo que hicimos fue cartografiar o alojar tanto los mini equipamientos que ellos instalaron como pequeñas guarderías o como pequeñas bibliotecas o como lugares de acogida del primer visitante o de acogida de alguien que ya está ahí durante más tiempo lugares de acampada etcétera bueno de todas formas tampoco queríamos invadir con más propuestas esto se puede ver en la página web también ahí están referenciados toda la gente que ha estado participando en esto y lo que sí que es interesante es ver que no solo se crea sino que también se puede decrecer de una manera responsable hay una imagen al final que son pues estos ciudadanos que están recogiendo o inclusive limpiando minimizando el impacto en el que nosotros pensamos que esta imagen casi vamos refrenda el civismo de este ciudadano con mayúsculas que no que es el es el habitante del vivero y bueno poco más remata esto ¿no? sí bueno un poco para para ir acabando que realmente ya llevamos más de una hora y veinte lo primero bueno agradeceros a vosotros tres Esaú Miguel y Mauro yo creo que la sesión ha estado ha estado increíble ha estado muy bien y digamos que vamos entiendo que es importante porque esta es la quinta sesión de Think Commons y yo digamos que veo que cuanto más debate hay más rico y interesante es la sesión lo que me ha encantado también es que en algunos momentos incluso hay debate entre vosotros lo cual me parece genial que haya más ideas en campo digamos que antes de cerrar y entonces ya agradecer a Vic os quiero recordar que esto sigue tenemos una pequeña pausa para el puente para el mega acueducto que tenemos aquí en España el viaducto que tenemos la semana que viene pero volvemos volvemos el 14 de diciembre el 14 de diciembre digamos que todavía no tenemos definido exactamente el título de la sesión pero probablemente va a ser va a ser como una sesión un poco de reflexión un poco sobre este año sobre este 2011 sobre todas las actividades yo creo primero entre todos seguramente el 15M es decir un poco hablar de todo lo que ha ocurrido sobre todo diría desde España yo también quizás aportaré algo hablando un poco desde Italia que van ocurriendo cambios entonces bueno va a ser como una sesión un poco de resumen de reflexión sobre todo lo que ha ocurrido en este año la hacemos el 14 porque la última sesión del año en realidad es el el día 20 pero el día 20 tenemos tenemos otro invitado tendremos tendremos a Cristian Figueroa y nos hablará volveremos a hablar de redes de cómo construir redes tejer redes etcétera entonces antes de sin embargo me parecía interesante poder cerrar el año con una reflexión un poco más más general también os adelanto un poco para que tengáis un poco en cuenta todas las próximas sesiones después del 20 de diciembre retomamos sesiones después de Navidad el 18 de enero el 18 de enero tendremos a Jorge Toledo que nos hablará de licencias abiertas de de qué manera podemos utilizar todo el movimiento Creative Commons Consejo de Cultura Libre incluso en en ámbito profesional donde digamos estamos más acostumbrados a hablar de patentes etcétera luego el 25 de enero tendremos a Alfonso que nos hablará de temas de descentralización de autonomía digital independencia digital ya os contaremos más y el 1 de febrero ya tenemos también confirmado a Adolfo Chautón que es que es geógrafo urbano y nos hablará de algunos de sus proyectos e investigaciones nada simplemente os quería un poco adelantar todas estas fechas para que un poco tengáis una visión general de cómo procede todo esto y os recuerdo que cualquier sugerencia cualquier tema que queráis proponer para que debatamos es bienvenido y también os recuerdo que esto no tiene por qué ocurrir en Madrid algunas de estas personas viven en Madrid y ya nos estamos organizando para que las sesiones ocurran en otras ciudades yo sin más os doy sí bueno piden justamente preguntan en el chat que cuelgue el calendario en la página me parece evidente que tendré que hacerlo además para el año que viene falta el encuentro en el espacio analógico y falta el encuentro en el espacio analógico pero ahí ya os saludo y os dejo a vosotros proponer lo que sea vamos aquí estamos para para conocernos bueno sí ya para para despedirnos también nos alegramos de que de que hayamos coincidido y todos porque yo creo muchos además nos conocemos por los twitter y estas cosas pero pero nos encontramos por la calle y seguramente pues no nos podríamos saludar y no nos reconoceríamos ¿no? bueno que sepáis que aquí en Estudios SIC y en la y en la sede un poco también del vivero pues es un sitio abierto donde nos podamos encontrar o lo ofrecemos digamos ¿no? públicamente también para poder realizar el encuentro que haga falta no es un sitio enorme pero es un sitio que tiene una terraza estupenda en el centro de Madrid y podemos crear que quizás Domenico pues pueda ser el que gestione un poco ¿no? los las sinergias o los encuentros el que busca el barbo para que para que reconozca un poco los vale vale los estos ¿no? yo creo que le dejamos entre todos le podemos dejar un poco encargado pero de alguna forma podríamos buscar un momento para para encontrarnos y poder debatir estas cosas como con más profundidad con más fisicidad en ese sentido porque creo que podría ser unos un par de días digamos muy interesantes y lo decimos a todos porque sabemos que están en Barcelona sabemos que están en Málaga no me quiero olvidar ningún sitio pero hay un montón de sitios en Bogotá en Bogotá importante haríamos un un live stream de más colectivo todavía y desde aquí pues ofrecemos el lugar chao chao vamos a hacer la cierre está la cierre